hola chicos aqui estamos en un nuevo video yo soy GiovanniTiGate suscríbanse den un like y comenten y bueno hoy estamos en el Cerro Galactico chicos estamos todos muriendo de comida osea no tenemos comida tenemos que ir encontrando cerdos y todas esas cosas yo hice una fabrica de cerdos porque me voy a morir mira porque miren mi comida entonces no puedo correr entonces vamos a ir al respawn y les voy a mostrar todo lo que está pasando hay nuevas reglas y creamos un nuevo edificio entonces creamos un nuevo edificio y todo y cada uno va a tener que hacer su edificio pero todavía no porque todos están pobres hasta yo estoy pobre o bueno estoy full diamante pero necesito mas recursos cristal arena por ejemplo es que los saqueadores son tan chablas entonces chicos lo que voy a hacer es ir al respawn y les voy a mostrar todo lo que hay y les voy a mostrar algo que es la clave osea va a estar buenisimo esto entonces chicos vayan dejando un like suscribanse y comenten y compartan hola el respawn se fue el tipo entonces chicos vamos a ir al respawn ehh puedo ir al respawn donde esta el respawn les voy a mostrar todos los vídeos les voy a mostrar todo lo que hay y despues les voy a cortar el vídeo todo porque este vídeo corto para mostrarles todo lo que traes en el spa Díganme en los comentarios qué quieren que haga. El permutador ese no anda para Play 4. Lo hice, pero no andó. El permutador. Hice una naranja de cerro y ya fue. Igual tengo el totem, chicos. Si muero. Bueno, ahí está el respawn. Voy a mirar para atrás. ¿Tengo cama? No. Chicos, está buenísimo. Hicimos... Bueno, tengo estudios de carenización. Chicos, hice una naranja de ahogado. Comunitario. Sí, claramente. Y el domingo voy a tener un episodio construyendo la naranja de hierro. Porque es complicado construir la naranja de hierro. Entonces, voy a hacer un directo muy, muy loco. Entonces, y acá estuvimos todos planeando. Falta todavía. Vamos a mirar para allá, Giovanni. Vamos por acá. Esto hay que decorar regularmente. Y acá está. Solo personas podrán jugar a la vez. Solo... O sea, solo ocho personas podrán jugar a la vez. Admin. Giovanni T. Yo soy el Admin. Ustedes saben. Ezequiel, Nacho, Santiago Argento Dani, Machi Morao, que él sobrejuega. Son mi GMA, es un nuevo miembro que ha salido. Arcafau, que es un nuevo miembro. Es un mod. Mod es... O sea, es un moderador. Moderador es... Mia Seba, que es un amigo. Gaston Bonat, es también un amigo de él. Y bueno, ahí faltan dos, pero eso no puede estar. Y acá va a poner sus nombres, si son nuevos. Nombres de integrantes y acá solo ocho personas podrán jugar a las reglas. Hacer un reply, bueno. Reglas del servidor galáctico. Ayudar a mejorar el servidor. Una regla. No robar. Dos reglas. No hacer granjas que del lag. Otra regla. Se pueden hacer bromas. También se pueden hacer bromas. Y ser de boquita el más grande. Hay que ser de bocas. Tratar viendo a la gente. También. No romper camas o matar irrealmente. También. Acá, materiales para el raspado. Y acá estamos dejando muchos materiales. Y acá... Cosas para la gente nueva. Y bueno, les voy a mostrar algo muy capo. Que estuve construyendo. Falta tuve a construir. Ya sé. Es... Esto. Me voy a sacar esta madera. Porque es lo mejor. Sin ir a entrar, ¿eh? Bueno. Y acabas... Yo voy a ser un juez. Y acaba de haber un montón de personas. Esto no es una iglesia. Nada. No es una iglesia. Por eso nos regalaron. Este es un ayuntamiento. Porque siempre hay gente que se porta mal. Entonces... Para que no eche tanto la bola. Le decimos esto. Y bueno. Y acá estoy arreglando todo el ayuntamiento. Acá va a haber todo. Una zonita por detrás. Que lo voy a arreglar. Tranquilos, chicos. Y bueno. Y estoy grabando este ayuntamiento. En el respado. Y... Tengo una pala de 15. Que está un toque. Y les voy a mostrar la roja de deteriente. Y voy a despedir. Por aquí este viejito. Muy corto. Pero... Es nomás para informarle lo que estoy haciendo. Como que hizo. Porque no tengo una reservión. Bueno. Y acá está esta zona. Que la voy a arreglar. Toque decorarla. Esta noche. Voy a ir en directo. Construyendo el ayuntamiento. Y... Arreglando. O sea. Contruyendo el respado. Ah, ya voy. Entonces, chicos. Tienen que suscribirse. Es un requisito. Perdón por interrumpir. Pero bueno. Es un requisito para un... Sorteo. Voy a sortear un iPhone 8. No estoy jodiendo. Tirad. Somos muy pocos. Ya sé. Si llegamos. Eh... A 50 suscriptores. Sorteo un iPhone 8. Yo ya dije. Es humano. No es mentira. No es mentira. No es mentira. Yo tengo un iPhone. Yo tengo un iPhone. Un iPhone también. Y bueno. O capa un 7. Voy a... Voy a sortear un iPhone 7 Plus. Listo. Ya está. Dejad sus manos. Si ustedes se suscriben. Dejen un like. Sorteo un iPhone 7 Plus. A los 40 suscriptores. A los 40 suscriptores. Chicos. A los 40 suscriptores. Bueno. Vamos a venir acá. Chicos. Muy rápido. Porque me tengo que ir a la escuela. Y bueno. Entonces. Esto lo están mirando ustedes sobre la tarde. Venimos por acá. Los tejitos. Bueno. Y acá. Está la naranja de zombies. De esqueletos. Perdón. Pero si venimos por acá. Esto es todo. Esto es todo. Todo para toda la gente. Granjas. Comunitas. Algunas cositas. Comunitas. Pero si venimos por acá. Acá. Van cayendo. Yo espero que se transformen. Y lo ven. Y bueno. Y van cayendo todas las cositas. Alguna armadura. Porque los mato a veces con gozo. Con... Son muy normales. Y bueno. Para agarrar un poquito más de experiencia. Porque mi experiencia. Y bueno. De nuevo esto sí. Te gusta. Que va por toda otra vez. Este video está mido. Muy cortito. Pero les mostré nomás todo lo que hay en el servet. Y chau. Y yo. Y bueno. FBI.